bienvenidos y bienvenidas acá al amigo de todos ustedes gameplay rugeles en el día de hoy venimos con unos consejos para conseguir una plantilla de jugadores legendarias lo más rápido posible quiero enseñarles mi cuenta normalita la que me imagino que todos tendrán una cuenta normalita sin muchos jugadores raros con sólo una legendaria y un jugador raro de resto todos se encuentran en comunes con 62 con 50 y algo mi gente y si están cansados de tener una plantilla así que no da la resistencia vámonos vámonos a mi siguiente plantilla mi gente que en aproximadamente dos días mi gente con esfuerzo dedicándole tiempo mi gente tuve una plantilla con todos mis jugadores prácticamente raros y voy en busca de los legendarios que es lo que quiero explicarles a todos ustedes por acá voy a entrar a mi segunda cuenta de dls 21 donde estoy dándole duro mi gente dándole duro a conseguir jugadores legendarios y quiero compartirle estos consejos con todos ustedes así que nos vamos por acá ya entrando nuevamente mi gente al juego y vamos a iniciar sección y si no están suscritos mi gente están totalmente invitados para que se suscriban activen campanita y aquí estamos ya en mi otra cuenta mi cuenta principal mi gente y ahora sí vamos a lo que es mi gente vea en más o menos dos días logre esto mi gente entonces nos vamos acá a lo que es en modo carrera vamos no necesitamos jugar los partidos para encontrar los jugadores legendarios pero recuerden mi gente que primero debemos que empezar buscando los raros entonces empezamos y no queremos jugar normal nos salimos y volvemos a entrar y nos van apareciendo los raros y en este momento ya estamos buscando lo que son los legendarios mi gente a medida que vamos aumentando nuestra plantilla nos van saliendo vea por ejemplo acá ya me salieron tres raros si vamos aumentando más la calidad de nuestra plantilla nos van saliendo mejores jugadores en lo de traspasos activos vamos al siguiente partido acá al siguiente partido y tocamos un poquito el balón mi gente y nos vamos nos vamos a salir listo ya estamos acá saliéndonos del segundo partido en busca de los legendarios mi gente pero no acá tenemos dos raros y vamos para el tercer intento mi gente vamos para el tercer intento y así vamos en busca de nuestros jugadores que el primer consejo que hay que tener es una buena plantilla ya teniendo una buena plantilla con eso ganaremos muchas plantillas y tendremos muchas monedas para el estadio o para lo que necesitemos mi gente nos vamos, nos vamos y ahí vemos uno ahí lo logramos mi gente ahí está el primer legendario pero a mí por qué me sale porque ya tengo la mayoría de raros comprados ahí tenemos el primero ahí llegó el momento feliz de este video ahí lo tenemos a Sancho ahí lo tenemos mi gente vale 1635 monedas mi gente no lo vamos a dudar porque queremos hacer una plantilla de legendarios ahí tenemos el primer legendario mi gente fichado mi gente jugador fichado vamos a ver acá la presentación de este crack ahí lo tenemos Jodan Sancho ahí está el jugador mi gente nos quedan aquí si queremos también podemos las 30 moneditas ahí así nos juguemos el partido nos salimos y ahí vemos las 30 moneditas mi gente ahí estamos en busca de otro vamos en busca de otro legendario vamos en busca del otro legendario mi gente acá nos bajamos un poquito en división pero no interesa ahí tenemos a quien acá se miró mi gente de momento no tengo las monedas pero uno se coloca a buscarlas entonces cuál es la idea que no vamos a entrar acá en el modo de carrera o si no nos desaparece este legendario si queremos fichar a este entonces podemos salirnos de juego y volver a entrar para completar las monedas o podemos jugar también en modo en línea y si no queremos jugar el partido nos salimos y vemos también el anuncio de las 30 monedas y así los podemos completar rapidito todo esto lo hice sin necesidad de meterle plata al juego solo dándole firmemente al juego ahí lo tenemos a Sancho ahí tenemos nuestro jugador legendario completamos 3 legendarios mi gente y recuerde estos raros los hice en prácticamente dos días mi gente después cuando ya tengamos suficientes raros porque nos van a empezar a sobrar entonces vamos a venderlos y con eso vamos a mejorar lo que es los legendarios y los vamos a convertir en todos unos cracks mi gente así lo vieron así es mi gente entonces vamos a ver aquí en lo de línea porque no podemos entrar acá más en modo carrera si queremos fichar a Casemiro o sea para fichar a Casemiro si no lo queremos perder tenemos que dejar quieto esto ahí ese traspaso activo y no entrar más en modo carrera sino que por ejemplo podemos entrar en modo en línea nos salimos volvemos a entrar y nos aparecen las 30 monedas y así hasta completar lo que vale este jugador entonces por acá estoy empezando en uno en línea no lo voy a jugar para que no se haga tan largo el video mi gente sino que quiero que vean que al final también vamos a obtener lo que es las 30 monedas si este proceso de las 30 monedas cuando entran o cuando juegan un partido deja de aparecerles la única solución mi gente es cambiar la fecha del dispositivo vamos a ajustes cambiamos la fecha colocamos un día más adelante o un día más atrás y listo mi gente eso va a ser un próximo video voy a explicar cómo funciona eso mi gente ahí vemos entonces estamos acá en línea estamos en un partido en línea pero la idea no es jugarlo porque se haría como de 15 minutos el video mi gente sino que únicamente quiero quiero que vean que cuando nos salimos de en línea también nos aparecen unos 30 monedas o cerramos el juego volvemos a entrar y así podemos conseguir el legendario el cuarto legendario que sería aquí en mi caso en mi plantilla así lo hacen también con el proceso para completar las monedas ya sea para raros o para comunes aquí estamos como que el amigo se le cayó el internet al compañero o algo así mi gente si no están suscritos están totalmente invitados es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de los próximos videos activan campanita de ahí vemos que acabamos de escuchar hace un momento acá nos vamos a salir y vamos a a ver las 30 monedas entonces nos devolvemos devolvemos hacia atrás y ahí vemos ahí vemos las 30 monedas de la línea que estuvimos jugando recuerden acá en nuevo carrera en próximo encuentro no vamos a entrar pues no perdemos el legendario que queremos fichar eso fue todo mi gente muchísimas gracias por haber llegado hasta acá al final del video en mi último video que subí hay un sorteo de un pase de temporada mi gente pero la verdad no hubo mucha participación por lo cual seguirá vigente ahí el pase de temporada muchísimas gracias